Sí, sí, gente, es oficial Estamos aquí de nuevo Bienvenidos y bienvenidas Otra vez a mi canal Yes to all, de verdad Tenía muchísimas ganas de volver Muchísimas ganas de poder decir esto De evitar a los cuatro vientos Sí, he vuelto a intimar Estoy súper contenta, primero que nada Agradecerle evidentemente a la plataforma Y por supuesto A ti que lo estás viendo Muchas gracias Dios mío de mi vida, tengo tantas cosas que contar Tantas, tantas, tantas que no sé ni por dónde empezar ¿A qué se debe la vuelta al canal? Vamos a empezar así, sí ¿A qué se debe la vuelta al canal? La vuelta al canal se debe a qué